Hola a todos y a todas, bienvenidos a Baby Sweet by Pau, el canal de la maternidad. Yo soy Paula y soy Matrona y os voy a hablar sobre la extracción poderosa. Dentro vídeo. Unos vídeos atrás os hablé sobre temas relacionados con la lactancia materna, sobre cómo aumentar la producción de leche materna y demás y me pedíais por favor que os hablase sobre la extracción poderosa, ese pequeño truco que puede hacer que bastante rápido la producción de leche aumente. Así que como vuestros deseos son órdenes, aquí tenéis el vídeo de esta semana. Además aprovecho para deciros que si no queréis perderos ninguna noticia, como por ejemplo quien ahora mismo no sepa qué hago en un decorado diferente, lo conté por Instagram, podéis seguirme en mis distintas redes sociales, todas bajo el mismo nombre, Baby Sweet by Pau, mi cuenta de Instagram, página de Facebook, mi blog y mi página web con la tienda online. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre qué es la extracción poderosa, por qué la realizamos, cómo llevarla a cabo y qué ocurre después, una vez que la producción ya la hemos aumentado. Pues bien, ¿qué es la extracción poderosa? Como su nombre indica, es un tipo de extracción que realizamos al pecho con el objetivo de aumentar la producción bastante rápido. Es decir, así explicado fácil, le mandamos a nuestro cerebro muchas órdenes a lo largo del día, cortas y frecuentes, en el que el cerebro como consecuencia hace picos, coge picos de prolactina y estimula la glándula mamaria. Esto como consecuencia da un resultado de una mayor producción que empezaremos a observar a las 48 horas. ¿Por qué llevamos a cabo la extracción poderosa? Pues los motivos son diversos. Ya sabéis que no me gusta individualizar, porque de hecho este mi canal no es un lugar para individualizar cada caso, lo tenemos que ver y evaluar en consulta. Mis vídeos son más generales para poder aportar información, pero para poder daros una consulta más individualizada nos vemos en la consulta presencial como online, pero siempre, siempre en consulta. Pues bien, los motivos que se dan con mayor frecuencia suelen ser, por ejemplo, por bajadas de producción. Las bajadas de producción, de nuevo, pueden estar influidas por muchos factores, por ejemplo, un mal agarre, una anquiloglosia, que ya es el frenillo sublingual corto o restrictivo, por el uso de pezoneras, que hace que la transferencia de leche materna sea más pobre, otro motivo, por ejemplo, un bebé prematuro o un bebé que está ingresado en la UCI de neonatos, o un bebé bajo peso, que tenemos que darle ese aporte de leche y como mamá no tiene ese estímulo, la producción ha caído. Una mamá, por ejemplo, que desea relactar porque ha estado varias semanas o incluso un mes sin poder darle pecho a su hijo y necesita volver a aumentar la producción para poder volver a enganchárselo. Por tanto, como veis, los motivos son muy, muy diversos, pero todos tienen algo en común y es que es un proceso, no os voy a engañar, duro, a veces largo y sobre todo en el que hace falta mucho apoyo, mucha comprensión, porque las próximas 48 horas, como mínimo, van a ser horas de maternar 24-7. Por tanto, tu pareja o si no la tienes, tu amiga, tu madre, alguien que te acompañe, debe estar por y para ti, debe cuidarte, debe prepararte la comida, porque tu única labor va a ser sacarte leche, poner tu bebé al pecho en caso que estés con él o con ella y puedas hacerlo, pero tu única función va a ser estimular esa producción. Por tanto, cariño, contención, cuidados, mimos, protección y sobre todo mucha, mucha comprensión. Ánimo que lo vamos a conseguir. Además también, por ejemplo, cuando una mujer quiere pasar de lactancia mixta a lactancia exclusiva, materna exclusiva y pone en práctica la extracción poderosa, yo lo veo en la consulta a diario. Cada mujer es diferente. Hay mujeres que vienen a la semana con un bebé ya con lactancia materna exclusiva, con los pechos que nota que se recargan, que se vacían y que todo fluye fenomenal. Y mujeres que tenemos que relactar durante un periodo más largo, continuar con las extracciones, con los estímulos, pautar incluso algún galactogogo, bueno, pues poner en práctica más consejos y más trucos para poder conseguir esa lactancia materna exclusiva. Por tanto, huye de las comparaciones, huye de los blogs, huye de comentarios de amigas, siempre, siempre, siempre guiado por un profesional. Pues bien, ¿cómo llevamos a cabo la extracción poderosa? Hay diferentes, o mejor dicho, hay dos opciones. Os voy a hablar en este vídeo de la más general, de la que se suele explicar más en las consultas, pero como siempre os digo, hay que individualizar cada caso, cada escenario, cada madre. No es lo mismo una mujer que tiene un bebé, una mujer que ha tenido gemelos o que ya tiene un bebé en casa, que no tiene, a lo mejor, recursos económicos para poder hacerse con un sacaleches doble y eléctrico. O sea, tenemos que individualizar cada caso. Por eso, os voy a hablar de la opción más general, aunque luego, por supuesto, puede haber o puede sufrir adaptaciones. Lo más rápido es utilizar un sacaleches doble y eléctrico. Doble quiere decir que estimula los dos pechos a la vez. Si no tenéis o no podéis haceros con un sacaleches doble y eléctrico, porque eléctrico quiere decir que su precio es más elevado a un manual y doble es mucho más caro que un individual, podéis utilizar un sacaleches individual. Y en el otro pecho podéis poner o bien un colector o bien ir alternando pecho a pecho. Partiendo de la base en líneas generales, que todas tenéis un sacaleches doble y eléctrico, la extracción poderosa general haríamos 10 minutos de extracción. En caso de no tener el doble, haríamos 5 y 5. Pero en caso de tenerlo, extraeríamos 10 minutos seguidos y pararíamos. Y esto tendríamos que realizarlo cada hora del día, siempre que sea horario diurno. Y cuando ya estemos en la noche, en ese horario o en esa ventana nocturna, tendríamos que hacer extracciones de 10 minutos o 5 y 5, cada 3 llegando a un máximo de cada 4 horas. Porque recordad que lo más importante es hacer esos pequeños estímulos, esos pequeños picos de prolactina que se producen en el cerebro. Por lo tanto, necesitamos que cada hora durante el día y cada 3, cada 4 máximo por la noche, mandarle esas pequeñas órdenes al cerebro que le estamos diciendo oye tú, espabila, espabila, espabila. Y más o menos pasadas las 48 horas es cuando vais a empezar a notar que la producción comienza a aumentar considerablemente. De hecho, muchas veces, cuando os pauto esto en la consulta, me llamáis al día siguiente o a las 8 horas o a las 12 horas desesperadas y me decís Paula, es que no saco nada, no hay nada del sacaleches. Y mi respuesta es hazme un favor y ponle un calcetín. No quiero que veas lo que sale. ¿Por qué? Porque para que la prolactina aumente, para que haya oxitocina, hace falta placer, hace falta tranquilidad, hace falta endorfinas. ¿Qué no nos hace falta? Estar estresadas, angustiadas, mirar el bote, claro, tú miras y dices ¡Ay, Dios mío, que no me sale nada! Mi angustio, el cortisol se eleva, también la adrenalina, que recordamos, son los antagonistas de la prolactina y la oxitocina. Por ese motivo, yo os digo siempre, ponle un calcetín y olvídate, da igual 8 que 80 las primeras horas. Poco a poco, el volumen se va a ir hasta duplicando. Pero no te compares, no te obsesiones y deja simplemente que transcurran esas 48 horas. Por tanto, recordaros que el truco va a ser siempre pequeños estímulos muchas veces al día. Y esto también aplica, si no vais a hacer extracción poderosa, vais a hacer simplemente extracciones de leche materna, también aplica a este escenario. ¿Por qué? Porque no sirve de nada someter a la glándula mamaria o al pecho durante 20 minutos o 30 minutos a una succión. Vamos a conseguir edematizar el pecho, erosionarlo, que estéis doloridas, que el pezón y eso sufra. Lo mejor, extracciones bastante repetidas, bastante frecuentes y cortitas, 5-10 minutos. Y llegamos al final del vídeo y os preguntaréis, vale Paula, fenomenal, ya he conseguido aumentar la producción, ya he conseguido que mi bebé esté con lactancia materna exclusiva. ¿Qué hago ahora? Porque tú me has explicado que el cerebro al final se acostumbra. Si yo dejo de hacer extracción poderosa, ¿puede ser que vuelva hacia atrás? Bueno, pues como os decía, puede ser, cada mujer es un mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Desescalarlo. En vez de estar con extracción poderosa cada hora, podemos hacer estimulaciones menos frecuentes, pues cada 2, cada 3 por el día, cada 5, cada 6 por la noche, cuando ya estabilizamos la producción, abrir un poco más esa ventana, abrir, 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 hasta ya quedarnos únicamente con la producción que se genera con el estímulo de vuestro bebé. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. De corazón os pido varias cosas. La primera, si os ha gustado el contenido que deis al like o suscribáis si aún no lo estáis y compartáis este contenido cuantas más familias mejor. A ellas les ayudamos y a mí también para seguir creciendo. Y por mi parte, despedirme, feedback, comentarios aquí abajo y nos vemos el próximo jueves aquí en BabySuitPayPow, el canal de la maternidad. En el mismo sitio y a la misma hora. Sed muy felices. ¡Mua! ¡Mua!